Si no nos dan soluciones, nos tomamos la carretera en los próximos días. Es el ultimátum que dan cientos de vecinos de San Rafael por la incansable lucha de terminar con el paso de más de 150 camiones recolectores de basura. Sector de Maitenhuapi, que recientemente inauguró su puente mecano, donde preocupa la inseguridad por el alto tonelaje, la destrucción de la ruta y la insalubridad que generan los líquidos percolados. Si hay registros donde pasan camiones con carros, camiones pesados, donde la otra vez hace como una semana atrás quedó un tractor atrapado en el puente mecano, también afectando a los vecinos. Entonces los líquidos percolados, la basura. Ni nosotros botamos la basura aquí. Vienen camiones de Colbún, vienen camiones de Cauquenes, de Parral, de Constitución. El tema es que este camino no tiene la dimensión para transitar dos vehículos, dos vehículos de esa envergadura. ¿Qué estamos esperando? ¿Que muera alguien? ¿Que atropellen a alguien para que vengan todos y digan, ah, busquemos una solución? No es la idea. Tránsito por el puente que no debe superar las 32 toneladas, sin embargo, los camiones muchas veces utilizan esa vía simultáneamente. Una indignación de los vecinos que aseguran seguirán manifestándose hasta recibir una solución. Querían solucionar esta problemática, pero no se ha visto nada hasta ahora. Así que nos vamos a manifestar desde hoy en forma indefinida, en distintos horarios, en distintos puntos del sector. En plazamiento al gobierno, el que reaccionó anunciando que esta semana realizarán reuniones para llegar a un acuerdo. También nos hemos comprometido reunirnos ya la próxima semana con estas mismas autoridades para generar un plan de trabajo a corto, medio y largo plazo que pueda resolver los problemas de esta comunidad. Pero, ¿qué medidas se tomarán, puesto que no se puede inhabilitar el paso de los camiones? Obras Públicas se comprometió a trasladar a la inspectora encargada de seguridad vial para que emita un informe, ya que reconocieron que falta información detallada del tránsito. Asimismo, desde Salud oficiaron a los 16 municipios que trasladan los camiones de basura. Ella va a emitir y hacer un levantamiento que lo va a plasmar en un informe, donde qué tipo de vehículos están transitando por esa ruta, si se están cumpliendo los tonelajes que pasan por ese puente. Y por nuestra parte, aumentar las fiscalizaciones, que además en esta época aumenta la preocupación porque los residuos orgánicos percolan, ¿no es cierto? Y eso es una preocupación especial con las personas. Una comunidad que suma más de 15 años de molestia por el tránsito de estos camiones en una vía que les quitó la tranquilidad. Consigna que seguirá hasta que obtengan una solución.